Como esta es eso? Se la golpea para bajar? Hay que bajar y dejarlo. Pero también son apegaditas. Ah, tiene muchas fugas. No, son apegaditos. Como? Aquí por ejemplo para acá retro y super low. Primera, segunda, tercera, cuarta. Golpea, quinta, sexta, sexta en el estado. Baja de 10, de 8. De 8 con retro y super low de 10. Salen en segundo, tercero. Cuarta. Quinta. 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 Cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí no son los eléctricos, lo que pasa es que lo guardan por acá. ¿Qué tienen? ¿Algún patio acá? Aquí tiene un patio del dueño. Creo que ahorita ya no se puede dejar el carro allá porque están alrededor de esa calle también. ¡Ah, sí! Ese man, el chaval que anda en este carro, yo ahí iba a coger otro carro. Ya. Andaba ese día una vez. ¿De la marea? Sí. En ese iba a salir. Me iba a ir. ¿Qué ha pasado? Ese día que iba a cargar, llovió. Lllovió durísimo ahí en esas plantas, de forma fácil. Sí. Y ahorita el agua se entró adentro del furgón. Y ahí no te dejan cargar, si entras agua no te dejan cargar porque es puro balanceado que llevas. ¿Y qué tiene hueco? No, ahí no se veía que por arriba entraba, es por las planchas a los lados. Están así como medio amostadas y como que se abren esas planchas. No. 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 No cargaste ese. Sí. Ahí me mandaron a ver este carro. Sí. Ah, cambiaste ese. Sí. Este carro viene por acá. No. ¡Gracias! ¡Gracias!